También las acciones de estrategia en contra con el potencial del Atlético de Madrid y a los dos minutos, en una acción combinativa muy buena, el Atlético de Madrid ya se pone por delante y cambia el panorama por completo. La calidad de Oliver, primero para anticiparse al defensa, meter el centro y luego Gris.